Yo, yo, muerto vivo siempre sin disfraz, haciendo compase Seguiré haciendo frase aunque San Pedro me rechace Chances de champán celebrarán a gran placer Clan Ra me da los pases, en plan base, en clan lo hace Vivo pensando que perecer es natural, compadre Mis pies están en la tierra, pero mi flow en el cielo vale La muerte no me importa si la gente nada sabe La vida te da la espalda con una espada doble sable Sé que no da pa' mal, en este infierno cuídate de rafagar No va la paz, perdón será si eres como Barrabás Un guate pa' Dios y una pata en la raja pa' Satanás Desata tu verdad y así será santa tu paz Saca tus odios para tranquilizar el purgatorio Una tona, un rap, un scratch, un DJ, mi velorio Así seré feliz, morir tranquilo como en sí Mi ritmo, misiles, rare, stame y chiste en sí Vuela, in my recall brain, llega déjame el rap Caminaba por esa zona sombría, pero mi alma sin control se perdía Vuela, in my recall brain, llega déjame el rap Caminaba por esa zona sombría, pero mi alma sin control se perdía En MP3, un sonido enfermito me quiso y me dejé querer Si hay un hijo de hip hop yo creo que este debe ser Ah, filo, si no sigo vivo lo he de merecer Ven, 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 ven Si tengo dinero píderos, mídelos primero y sírvelos sin hielo Si lleno, así me mata de lleno, mejor si es con el flueno Por eso es que no tengo miedo, es que por dentro muero Ponte en la fila de los que me odian Raperos frustrados, algún venado y mi exnovia I'm ready to die, la weá jodía Si yo puro que vacilo y vos mudo en bola de momia C-H-I-S-T-M-S La floría represento Como mi cuerpo descansa en pan Me intento seguir en tus granes y en tu aire Doy la vida por el flow Doy la vida por la flow Y si nada matara mañana, gankanma Pa' que no acabara igual, fuck, da tanta ganja Vénala, in my recall brain, llega déjame el rap Caminaba por esa zona sombría Pero mi alma sin control se perdía Vénala, in my recall brain, llega déjame el rap Caminaba por esa zona sombría Pero mi alma sin control se perdía No me hables ni de tu vlog, ni tu vlog Si yo pongo una foto de vos en un saco de Vox Si yo me follo tu flip